Hoy salimos a la calle para conocer la opinión de los lansardeños sobre si ahora en verano llevan a cabo la operación bikini. Se nota, ¿no? ¿Qué va? Yo no hago nada. No es que me cuida, yo siempre todo el año me voy cuidando y procuro de no comer, muchas gracias. Pues yo como menos, engordo más, no sé lo que tengo. Respeto a todo el mundo que lo haga porque es muy bueno, hay que cuidarse. Pero cada uno es como él, cada uno tiene su cultura, su cultura, como yo digo.